Un saludo a todos los técnicos, a los técnicos comidos, hombre, saludo para YouTube, este video, este video lo van a ver a YouTube para que se metan por ahí. El primo Jalisco en esta noche, papáres, para que se metan a YouTube, ahí van a ver este video de siempre, con quien me está haciendo, se puede robar. Déjate para acá, me vayas, déjate para acá, me vayas, déjate para acá, me vayas, a ver, a ver, a ver, a ver. Cierro, arranque, Solana, arranque, Solana, pulita, y esta baila aquí conmigo, vengan de acá. Cierro, le llamo, vayas, ¿cierto? Cierro, le llamo, eh, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Gracias! y 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